Y muchos se están preguntando, ¿continuará en las bajas temperaturas los vientos para el fin de semana? Pues según el pronóstico del tiempo, va a ser distinto el fin de semana. Veamos. Buenas tardes amigos televidentes, como usted habrá sentido, ya está haciendo calorcito. Y también los vientos nortes en cuanto a su velocidad han disminuido significativamente. Aunque estos se van a mantener para lo que resta de este día viernes y parte del día sábado. Ya para domingo, este evento de frente frío y de vientos nortes, pues será historia. Mientras tanto, todavía las temperaturas, sobre todo en horas nocturnas, se van a mantener bajas. Así es que esta noche y la madrugada de mañana, pues todavía seguirá siendo frío. Pero ya para la madrugada de domingo, ya las temperaturas habrán subido un poquitito. Y bueno, el ambiente se tornará fresco en horas nocturnas y cálido en horas diurnas. No se sorprenda si para el día domingo, incluso, vea usted un poco más de nubosidad sobre nuestro territorio. Y solamente en las zonas altas, allá como el Trifinio, la Montañona o el norte de Morazán, usted podría percibir algunas precipitaciones muy débiles sobre nuestro territorio. Esto es debido a que cuando se debilitan las altas presiones, ingresa ya el flujo del este sobre el territorio y las condiciones tienden a cambiar. Pero también, vea cómo se acelera el viento sobre el Golfo de Fonseca y la zona oriental de nuestro territorio. Para el sector costero todavía se va a mantener la precaución porque la velocidad de los vientos en estos sectores alcanzan los 40 y 50 kilómetros por hora. Todavía para ese lugar, mar afuera y aguas profundas, la precaución por velocidad de vientos fuertes. Y eso es todo en cuanto al tiempo, que disfrute este fin de semana, que será propicio para ir a cualquier lugar del territorio, todo y cuando usted tome las precauciones necesarias. Sandrita, gracias. Bueno, buena opción si querés ir a la playa. Sí, ahí está el detalle de cómo va a estar el clima. Van a subir las temperaturas.